Pero Ay, mi Dios Se lo ruego Piso secreta Hace tiempo que vivo con ella Pero siempre vivimos peleando No comprendo yo no sé por qué Si en el fondo nos estamos amando El dolor que yo llevo en mi pecho Es tan grande que me está matando Y ahora yo me pregunto por qué Todo esto que nos está pasando no sé ¿Por qué, señor? ¿Por qué en la vida no hace tanta maldad? Dime si es que Alguna culpa debemos de pagar Pero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me lo ruego Nos sentamos con gusto a hablar De todo lo que nos está pasando Abrazados con ganas de llorar De repente salimos discutiendo Esto es algo sin explicación Si siempre nos vivimos queriendo Yo me siento tan triste, mi amor Que de noche ya no me da sueño, no sé Ay, mi Señor Vale el cielo y dime qué voy a hacer Si ella no está Mejor la vida quisiera perder Pero Oh, oh, oh 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 Pero Y dale, y dale, y dale Visión secreta Y dale, y dale, y dale Y por qué Y por qué Dios mío Dime Tanto problema En esta vida Ay, 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 ay Y por qué Dios mío Dime Tanto problema En esta vida Pero Oh, 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 oh 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 Ey, 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 ey ¿Por qué tanto problema, mi amor? Visión secreta Un mambo sabroso Con naturaleza Y por qué Dios mío Dime Tanto problema En esta vida Ay, 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 ay Y por qué Dios mío Dime Tanto problema En esta vida Pero Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh